¡Buenas noches! Un país de rumores y de adictos al café, al vino, al tabaco y a las buenas mujeres. Y en mi caso al fútbol, deporte que esta semana siguió en vilo por el secuestro del papá de Luis Díaz por parte del ELN. Adictos estos a su vez a dañar procesos de negociación. Otro palo en la rueda de la paz que maneja don Danilo. ¿Será que hay que cambiar de comisionado y volver a poner al desaparecido Luis Carlos Restrepo? Porque en un país donde lo falso es positivo es mejor una paz montada que una paz fracasada. Como fracasados son los intentos de los transeúntes por responder las preguntas estúpidas que les hace el pensador apocalíptico contemporáneo Santiago fucking Moury. Gracias, don Jorge. Gracias, amigos. ¡Felicidades! En este país de ciegos abundan los genios, pero sabemos en realidad qué es la genialidad. ¿No le huele como a carne asada? Sí, huele a carne asada. No será usted, no, pero no, yo me bañé hoy, o sea, estoy bañada. Bueno, ¿qué ingeniosa es usted? Genialidades vemos, pero estupideces no sabemos o sí sabemos. Estupideces sí sabemos. ¿Le parece divertida la estupidez? Sí. ¿Por qué? Porque de río no era estupidez. ¿Y la genialidad? ¿La genialidad? No, chévere, ser uno genio, pero como dijo usted, todos no somos genios. Pero, además, ¿se ha fijado que siempre se habla que los genios son incomprendidos? ¿Usted se siente comprendida o incomprendida? Comprendida, porque si no estaría loca. Si usted no lo comprende, usted se sientaría mal, ¿no? Es que yo soy un genio. ¿Usted es un genio? Yo soy un genio, esa es la diferencia. ¿Actualmente usted cree que la humanidad se comprende menos a sí misma, o no? ¿Está consciente de eso? Sí, la humanidad está incomprendida. ¿Pero entonces eso significa que somos más geniales? Ay, sí. No, no sé, no, no, creo que no. Porque, pues, si la humanidad está incomprendida, como usted dice, no nos estamos entendiendo. Cada día estamos más graves. Pero, entonces, el ser incomprendido destaca más las características del genio, ¿por qué pasa eso? Las características del genio, ¿por qué pasa eso? No sé. Ay, ¿cómo se dio? Estamos ahí que vamos a quedar como haciendo el oso acá. No, 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 aquí el único que hace es el oso, pero porque tiene autorización, soy yo. Porque usted va a inventar el programa cuando le vea usted inventa otra cosa. Jamás, yo no inventa nada. Insinúa que yo manipulo eso. Sí, usted no, sí, 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 sí. No, pero por favor, eso es una acusación. Y usted inventa otra cosa y usted inventa otra ya porque yo lo hice una vez en el programa y inventa. Jamás. Jamás, es que usted no lo entiende. Es que los genios no solo son incomprendidos, sino que a veces no comprenden, no se mal. ¿Cuál es la persona más genial de la que haya tenido noticia usted? ¿Mi mamá? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es genial de tener esta preciosura. Ah, sí, una obra de un genio, se siente usted. ¿Y usted cuál es la persona más genial de la que usted haya tenido noticia alguna vez en su vida? Me la puso difícil. ¿Es difícil? Sí, claro. Es que no hay mucho genio. Pero digamos, la persona, un momento, no, 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 ¿cuál afán? Los genios siempre tienen afán. Tenemos afán. No, los genios nunca tienen afán. ¿Y cuál es la persona que, bueno, su mamá? ¿Cómo está fresco? No, yo no estoy fresco. Doy todo, doy todo. Los genios nunca estamos frescos. Mira, ¿el genio nace o se hace? Nace. ¿Está de acuerdo con él? Chao, genio, pico. ¿Pico qué? Chao, chao, genio. Chao, pico. Chao, genio, porque tengo falta. Vaya, vaya, vaya. ¿Usted? Cuando vea el programa, me va a sacar. No, no, no. Chao. Chao. ¿Cuál es la persona más genial de la que haya tenido noticia en su vida? Quizás Charles Darwin. ¿Charles Darwin? ¿Por qué? Porque era un naturalista estupendo, le gustaba la vida y se apasionaba por mejorar el futuro de la humanidad. ¿Y cuál es la persona más genial que usted haya conocido personalmente? Personalmente a mi hija. ¿Así es, un genio? Sí, es una... ¿Heredo de la madre o es una...? De ambas familias. Ah, ya. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿El genio nace o se hace? Una gran carga genética está en parte. Depende de nuestros genes también. ¿Pero geniales nacemos? Sí, totalmente. Tenemos la destreza para hacerlo. Pero si nacemos geniales, ¿qué es lo que está pasando acá? La corrupción. De pronto la mente humana nos lleva a un lenguaje diferente para co-crear la realidad. ¿Somos genios, pero para la corrupción? Quizá. ¿Hacerse el genio? Todo lo rompemos. Ah, uy. Sí, usted está en cuenta. Por eso. Pero no sería bueno, porque nos educamos en valores. Tenemos que velar por eso. Venga, el día en que todos nos comprendiéramos, ¿verdad? ¿Ese será el día en que todos seamos geniales o simplemente que no nos importa ser incomprendidos? Hay que universalizar la ciencia y cada cosmovisión y la cultura. En el momento en el que podamos ampliar y ser humanos, pues ayudaremos mucho a todo el planeta y a las especies en ella. Siempre se habla que el genio es incomprendido. ¿Está de acuerdo con eso? Si, digamos, lo peor que le puede ocurrir a un genio es ser comprendido. Lo pueden incomprender. Pero es virtud. Por fin es más allá de lo que uno quiere. Todo se puede corromper. Pero usted tiene una obsesión con la corrupción. ¿Por qué? Claro, no, porque es que... Usted nació acá, ¿verdad? Como la maleza. Sí. La maleza, pero eso se poda y vuelve y sale, y vuelve y sale. Pero como dijo Dios, ¿no? Pues hay que dejarlos... La cizaña y el trigo hay que dejarlos germinar juntos y Dios se ganará. ¿Cuándo dijo eso Dios? En la Biblia, sí. ¿Pero la Biblia la escribió Dios? Está escrita. ¿Pero por Dios o la dictó? La Biblia sagrada. ¿Pero él la dictó? Soy católica. Ah, bueno, pero Dios escribió la Biblia o es como Shakespeare que él la dictó y después alguien llegó y la firmó? Todos lo vimos. Todos lo escribimos. ¿Usted se considera genial? Sí, Dios me hizo. Mi existencia tiene un fin. Esas son las características principales, muchas gracias, de los genios que son humildes y no son conscientes de su genialidad. Lo que viene televidentes de mierda, doña anciana, peperazo y bemo vaquero en paraí, hoy con mucho plomo y pala, ¿qué es lo que hay? ¿Te parecen los televidentes de mierda? Por favor. Bueno, Martín de Francisco sigue siendo un ciudadano preocupado por la nutrición de los colombianos. Mi papá me está llamando, mi mamá ya la llama. Bueno, y nuestro invitado, el trovador, humorista y libretista César Betacur, alias Pucheros. Opinen en X con el hashtag numeral la tele letal. Ya regresamos con esta culada. Mamá. Y doña anciana, doña anciana, doña anciana, vieja loca, vieja orate, vieja jibara. Me encanta, me encanta, me encanta, mismo cuando haces el melisma. Doña anciana, vieja, vieja, vieja. Es perfecto. Vos sos cantante, viste. A mí me gustan mucho las hermanitas Callesy. Doña anciana. Sí, señor. ¿Me estás escuchando bien? Y que ya está aquí para ahí. Hola, mis amores, ¿cómo van? Pasando por aquí a saludarlos. Y a propósito del Halloween, mi gente, yo confieso que en el pasado me disfrazaba hoy, 31 de octubre, porque no tenía ni idea lo que esto significaba. Y realmente ustedes saben que la fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoníaco y satánico. Parala ahí, hola, mis odiados. Pero qué boludeces está diciendo esta brujita, perdón, esta tierna conejita, que vienen a hacer lo mismo, las diablas y las conejitas, se tocan en los extremos. En fin, pero claro que se debe seguir celebrando, porque es una manera de reconocernos como sociedad, como país, como la familia que somos diabólica, viste, tan perversa, tan maligna, que parece hecha o inspirada por el mismísimo demonio. ¿No te has puesto a pensar, Jessica, si no hay infierno, tampoco habría cielo? Vení a respondérmela en persona y te mostraré qué tan cerca puede estar el cielo del infierno, vas a ver. Esta dama cuando dialoga, yo me coloco a observarle ese rostro. Qué vaina tan vieja, pero qué viejas tan buenas, oiga. Y es una chica que además es muy creyente, sin embargo se coloca sus buenas culifaldas a pesar de que va bastante a misa, ¿sí? Tremendo caramelo, ¿sí? ¿Qué caramelo te estás desviviendo? Aquí lo que tengo es melado para ti, mami. A mí no me parece que el Halloween sea satánico. Por algunos sí, algunos se aprovechan para hacer de las suyas, pero es un día de los niños. Un jardín infantil es algo satánico, por ejemplo. Sino que se lo toman los grandes también. Pero hay gente muy sana que va de verdad con alegría y hay otros que van al sol. ¿Ustedes qué se disfrazó, doña ancianita? Ah, me disfracé de viejita. ¿Qué será más diabólico, la iglesia católica con los niños o el Halloween? ¿Pero qué estás diciendo? Por supuesto que la iglesia católica, ¿pero qué estás diciendo? Bien, pasemos al otro video, deja de decir pavada. Y es que efectivamente en el Antiguo Testamento la venganza es un valor. Es decir, para los judíos, para el pueblo judío, la venganza es algo positivo. Y por ahora van divinamente en eso. Pero parala ahí, por fin una voz sensata que se alza en medio de tanta boludez y que grita ¡Venganza! Se me llena la boca. ¡Venganza! Es música para mis oídos. Y qué bueno que sea una mujer. La gran periodista Paola Ochoa, la que nos recuerda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, llena de misericordia y amor. Gran ejemplo, da la periodista al citar el gran libro, para que tanta marimacha altanera con el sobaco sin afeitar, que el feminismo está emancipando, ¡aprenda! Y para ella y para todas va esta cita bíblica que las hará pensar. Génesis 3.16 Dijo Dios a la mujer, multiplicaré tus trabajos y tus miserias en tus preñeces. Con tu dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido. Y él te dominará. Bueno, ¿qué querés que te diga la palabra de Dios? Si esto no las hace reflexionar en el amor, estoy seguro que las hará pensar mucho en la venganza. Porque cuando la venganza funciona, es algo muy positivo, Memo. Oye, esa chica Paola también está buena. Y es una chica decente ya de que es de la derecha. Yo no sé cómo son en esas otras culturas, pero la venganza me parece correcta. Cuando se trata de dar de baja a revoltosos y a izquierdistas, es perfecto. Sí, tienes toda la razón. Oye, y además Paola Chávez la conoce, parece adicta al tinto. Porque es como hablando... Y es que le gusta, se le llena la boca con la palabra venganza. Es como con esa jeta toda tiesa. Doña Anciana, ¿qué opina que es muy bonita la venganza en otras culturas? ¿Deberíamos aplicarla acá también? Pues no me parece. ¿Y no le parece qué? La venganza destruye a la misma persona que la está practicando. Y eso es lo lindo que tiene. No, la venganza no es buena. Dios, Jesucristo nos manda a perdonar. Y no una partecita, sino todo, porque Él nos perdona a todos. Entonces, si usted no cree en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que había muchas cosas equivocadas. ¿Por qué no es vieja tan atrevida? Está como, ¿cuál es? Nombre Mesién. Eso de las guerras. Está desautorizando la palabra de Dios. Doña Anciana subversiva. Comunista. No, yo que es comunista. Y bueno, por lo menos sí es atea. Veamos el siguiente video. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza. ¿Cierto que sí? Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca. ¿Cierto que no? No, nunca. Entonces yo también me voy a encierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo, hijueputa. Para ahí, me atracaron y encañoraron. ¿Y qué querés que te diga, alzate? Si ya empezó Navidad. Te ves muy relajado. Te falta la energía que intimida con un le voy a dar en la cara marica. O uno, ojalá me estén grabando estos hijueputas. Pero vas por buen camino. Oye, pero para atracar alzate hay que ser el mismo viruñas, Pedro. Y para atracar alzate enfierrado hay que ser más malo que el clan génico ese, hijueputa. Oye, es que alzate parece el mismísimo patas. Es que es verdad, es que para poder atracar alzate toca estar debajo los efectos del bazuco. Si a palos secos o no. No, imagínate una peluqueada. No, y eso de Lambert y los... Ah, eso es lindo. ¿Sabes que yo me identifico? Yo me identifico mucho con los que acompañan alzate. ¿Con los navaperros? Sí, porque yo he sido muy subalterno toda la vida. Y a mí me gusta que me manden, que me manden a, por ejemplo, a hacer algún efecto. Entonces vaya y pregúntele a la vieja algo, si le gusta hacer el mandato. Gracias, patrón. Vocalícele bien. A todo lo que diga el patrón es así. Callate la boca y pregúntale. Como el perrito de la Víctor. Doña Anciana, ¿qué opina de que alzate lo atracaron y la próxima vez va a coger a bala a todos esos atracadores de ese hijueputa y lo dice con una cara de atracador ni la lluvia? ¿Cómo? Pues me parece. ¿Cómo le dice que tiene cara de atracador alzate, por favor? Me parece tremendo. ¿A usted también le parece tremendo? Que el atracó. Pero la cogieron con talzate. Le pusiste cara de atracador y le dices que es tremendo. La venganza no es buena a ninguna persona, ni derechita ni izquierda. La venganza no es buena para nada. La venganza no es buena para nadie porque la venganza crea odio. Y por eso es buena. El rencor. El odio alimenta, vuelve inteligente a las personas. Y eso mata. El rencor y la venganza, el odio matan. Yo sé que yo lo haría bien porque yo me conozco y sé de lo que soy capaz y sé lo que hay que hacer. Pero vale la pena ese sacrificio por Colombia. Yo tengo el mejor ejemplo al lado, el hombre más importante, el que más ha hecho por Colombia, el más patriota de todos. Álvaro Uribe Vélez y mira cómo le han pagado a semejante patriota. ¿Qué se deja para uno que es una lagaña de mico al lado de Uribe? Porque nadie le da un brinco a Uribe. Nadie. Uribe es un fenómeno. Uribe es un extraterrestre. Parar ahí. El eterno no es un extraterrestre. El eterno no es un fenómeno. El eterno es el gran extraterrestre. Es el gran fenómeno. Es maldita sea el gran colombiano que ha sacrificado tanto y que tanto bien ha hecho por Colombia. Como haber llevado un sistema de riego a la región del ubérrimo. Como haber motivado a sus hijos para ser unos grandes empresarios de centros comerciales y zonas francas. Como haber fumigado a propios y extraños en la comuna 13. Es el gran colombiano. El que quitó las horas extras para poner a estos holgazanes de mierda a trabajar al cubo y así alejarlos del castrochavismo. Tenés razón, Abelardo. Es el colmo lo mal que le han pagado a este patriarca. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo es con tu falta modestia. Vos no sos una lagaña de mico. Sos una lagaña, sí. Pero la lagaña que todo seguidor del eterno siempre ha querido ser. Ojalá yo pudiera decir con el mismo derecho y autoridad que vos sí tenés. Soy la lagaña de cualquier ojo de Uribe. Colombia se merece al doctor de las Priegas. Un sujeto de las más altas calidades. Además, mira la bondad con la que habla. Es que habla perfecto. Con esa abonomía de una persona de bien. Admiración total también por ese viejo caparrudo. Con unas pelotas de cebu que tiene ese viejo. Es un extraterrestre. Es un ovni. Es un alienígena. No, cómo va a ser un extraterrestre. Pues sería distinto. Pero es una persona que hace bien en unas cosas y hace mal en otras. ¿Cuál les hace mal? ¿Qué tal las horas extras? Eso fue bueno. Puso a la gente a trabajar. A ver, sí. Eso pues, eso está mal. A trabajar sin más plata. Y tantas cosas así. Perfecto. Sí, sí. Pues hay muchos necesitados. Habrá otros que no necesitan. ¡Qué se jodan! Que se vayan a quejar a la concha de la lora, los necesitados. Estamos hasta aquí. Que trabajen. ¿Y el que no trabaje se le da de baja? Se le da de baja, sí, señor. Se le da trabajo, pero tres metros bajo tierra. Doña Anciana. ¿Qué más? Doña Anciana en todas las secciones, no yo un culo. Esto es como un diálogo de sordos. Bueno, yo creo que esto fue el final de Paraí. ¿O hay algo más que agregar? Yo creo que la cola oye mejor. No entendí. La quiero matar. La quiero matar. Bueno, Ríos de Tinta Roja, en su mayoría, han corrido después de la carta abierta que María Jimena Duzán le escribiera al presidente Petro preguntando si tenía adicciones. Y para tener un debate tan serio sobre el tema como el que propuso la periodista, estamos aquí con el profesor. Profesor, ¿usted tiene alguna adicción? No. Gracias a Dios no tengo ninguna adicción. Qué bueno. No le hace falta tener en qué apoyarse. No. ¿Usted con todo respeto ha sido pajizo? No. ¿Nunca tuvo ese vicio? No. Nada, nada. ¿Ni un solo vicio? No, nada. ¿Por qué tiene la nariz blanca, profesor? Yo creo que observen, de pronto ponen el maquillaje. Acá porque, como vos decías, porque habrá más adictos como a la sangre. Porque realmente en la sangre, en la sangre pues hay negocio, ¿no? El profesor lo ha dicho. Yo creo que es mejor dejar ahí o algo más que agregar. ¿Tiene un pedazo de papel higiénico ahí? Eso no es papel higiénico. Eso es coca. Eso tiene toda la pinta de clorhidrato. Bueno, gracias, profesor. Y además del fútbol, una de las adicciones de Martín es la de ayudar a los miserables y necesitados corresponsales de la Fundación El Fin Está Cerca. Y como parte de ese apostolado, aquí va su informe. Veamos. Estamos con la nutricionista Angélica Pedraza. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Regular, gracias. Angélica, es que resulta que el consumo de bandeja paisa es tan importante en nuestro país y queremos saber las consecuencias que puede esto tener. Porque vemos pues unas amalgamas y unas mezcolanzas que pronto pueden hacer mella en la digestión. Hola, llamo Hernán Darío Jaramillo Jaimes de Bolombolo, Antioquia. Soy de la pura cepa antioqueña y soy adicto a los frisoles. Me agradan de manera loca con arroz, carne frita, mucho ají, con empastelado de maduro frito en manteca de cerdo. O sea, a él le gusta ese manteca animal, no le gusta nada en manteca vegetal. Así es, es importante. Hace unos 10 años desarrollé unas tremendas varices hemorroidales que al ingerir picante en cantidades navegables, porque él le echa mucho picante, mucho ají a la misma bandeja paisa. Dice él, me generan tremendo ardor en el orto, tanto que en ocasiones voy conduciendo la volqueta y me toca bajarme y por ahí detrás de un matorral, por ahí detrás, o sea, él va a su volqueta. Y de pronto él empieza a sentir como un escozor, como un prurito y por ahí, entonces él para la volqueta, se baja y busca un matorral, se va a buscar como un arbusto, una manigua, pues, para... Y por ahí detrás de un matorral me toca que bájame la pantaloneta y aireame, y venteame ese hoyo en el sereno, porque me arde demasiado. ¿Cómo hago para no bajarle al ají o me? Evitar que una persona que está acostumbrada a comer así, cambiarle y modificarle su alimentación es difícil, pero pues yo creería que si está acostumbrado y no puede hacer una modificación, ¿yo qué le recomendaría? Algo que ayuda como a la digestión de esa bandeja paisa, que es un alimento tan pesado, podría ser el agua de anís. El agua de anís es muy buena para la digestión, entonces podría ayudarle un poco al paciente o a la persona a disminuir los gases, pues tratar de modificar un poco más la otra alimentación. Me imagino que solamente comerá al desayuno y no comerá todo el día lo mismo. Y digamos que lo del ají. Pues ahí sí le tocaría o que disminuya el consumo del ají o que la concentración no sea tan picante para que disminuya los síntomas que tiene la persona. Él también nos comentaba, este era el micrófono, que usaba menticol. No sé si sea bueno, o sea, embadonarse menticol en el ojete. Como nutricionista no lo sabría, pero pues igual el menticol es un medicamento que es mentolado, entonces pues creo que está actuando mal realmente. No, porque ahí por ejemplo refresca. Sí le va a refrescar, pero es mentolado, entonces no creo que le sirva de mucho. Y lo del anís, o sea, ¿eso emborracha un poquito también o no? No, 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 porque no es fermentado, es nomás la infusión del anís. Yo recuerdo un anís que había, el anís campesino, el anís del mono, era como un guaro. Pero ya con un proceso de fermentación, entonces esta es solamente las estrellitas de anís en infusión y ya con eso. Además el anís le sacaba a uno la brutalidad, o sea, como que todos terminábamos agarrados a puños, era muy simpático. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, gracias. Ay, gracias, bueno. Bueno, hola, llamo Gabriel Jaime Restrepo Ochoa de Marinilla. Me agrada demasiado la bandeja con más fríjoles que arroz. O sea, le gusta no tanto, a mí me encanta es la bandeja con bastante arroz. Él con menos arroz y más fríjoles en caldo. Chicharrón, tocino y una buena porción de espinazo en caldo de grasa de marrano mono, porque el marrano mono dicen que es como más gustoso. ¿El sabor? Sí, que la carne es más reseca. Es un marrano que se da mucho en caldas, es un marrano muy antioqueño. Es de mi preferencia acompañar la frijolada con leche entera, pero más noche me toca salir. Pero más noche me toca salirme de la pieza a soltar toda esa miseria en otro estadero de mi hogar. Queda un aroma como a veneno, queda un aroma como a veneno de zona industrial. ¿Qué tanto me puede alentar el hecho de que elimine la leche entera y la cambie por la leche deslactosada? La mezcla de alimentos es bien complicada realmente, porque pues igual la carne la está fritando en su misma grasa, eso le va a producir gases, la leche también. La grasa produce gases. También. ¿En serio? Sí, claro. Sé que los antioqueños de por sí les gusta mucho como la bebida o las cosas con leche de sobremesa en la bandeja paisa, entonces tratar de modificar a una leche no solamente descremada, sino también deslactosada, porque no sabemos si la intolerancia o la producción de los gases que tenga la persona puede ser por la lactosa o por la grasa de la leche. Ya. Y también a él le sugiero comprar grandes cantidades de anís para que haga la infusión. Un anís para, también se puede ser un cuento de anís para el anís. Pues hasta ya no sabría decir. El anís. Gracias por todos los consejos y nos vemos la próxima semana que vamos a seguir hablando de un tema que está generando mucho, muchas dolamas y dolencias gástricas. En Antioquia. Bueno, lo que viene a la entrevista al libretista César Betancur Pucheros. Ya regresamos con... Parangar... Parangar... Ya regresamos con... Parangar... Ya regresamos con... Parangar... 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 Cútirimícuaro. Está mal. Nunca la diga bien, profesor. Le pedimos ese favor. Por favor. Gracias. Bueno, estamos con César Betancur, conocido como Pucheros. Felicitaciones a la tarde de acá. Bueno, hablemos primero del Pucheros, porque uno no te ve haciendo Puchero ni quejándote. No, creo que los hacía cuando subía al escenario. Yo empecé a trobar muy niño, me asustaba y hacía pues todas estas morisquetas, gestos. Pero te hacías físicamente. Sí, 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 no, me da un susto tremendo. Realmente yo soy un tipo muy tímido, o sea, yo no... A mí me asustan los micrófonos, me incomodan las cámaras, las luces, ustedes dos. Entonces, no sé qué hago acá. O sea, yo de hecho, este es de esos compromisos que uno como que adquiere con seis meses de anticipación y uno los ve tan lejos que uno no cree que van a llegar. Entonces, me llama Rafa Noguera, ve, mira, no, vamos. Y llega el día y uno dice, yo pa' qué vine, yo pa' qué vine. Perdón que lo interrumpa, pero si aquí nada se hace obligado. ¿Usted está obligado acá? No. Un poquito por la amistad con Rafa Noguera. Sí, está obligado. Pero entonces, como te digo, no sé por qué trobaba, porque me da mucha pena la exposición al público. Yo subí a trobar, las tandas de troba pueden durar cinco o seis minutos y yo no veía la hora que el jurado tocara la campana para bajarme. Uy, pero ¿cómo ganaste? ¿Y ganaste? Sí, no, no, yo fui muy exitoso en la troba, me gané los festivales más importantes que había en Medellín en esa época. Y bueno, la troba me abrió un poco como el camino a la radio, que fue lo que empecé a hacer estando muy joven también y resulté aquí. ¿Cómo es eso? O sea, digamos, ¿eso se entrena o simplemente es algo que usted es nato? Hermano, eso es como hablar, o sea, cuando el trovador le coge el tiro a eso, ya lo hace y le sale como conversar. Pero no, eso no tiene mayor ciencia. O sea, simplemente armar una cuarteta ahí rima en el segundo verso con el cuarto. Ya digamos pues que el contenido de la troba, lo que quieras decir, pues eso sí depende un poco como de la capacidad de cada trovador. Y sí, puede ser el humor, a veces la sátira, a veces la troba es contestataria, a veces es picaresca, en fin. Usted trabajó con Vargas Vil, ¿verdad? ¿En el manicomio fue? Hermano, ese fue mi primer jefe, hermano. Recién yo quedé rey nacional de la troba, el manicomio de Vargas Vil se volvió un programa muy popular. Primero en Antioquia, era un programa en una emisora local, después rápidamente pasó al horario de la una y media en Caracol y ya era a nivel nacional. Ese horario era el de los tolimenses, los de Eber Castro, Montecristo. Y yo empecé ahí escribiendo versitos porque hacíamos canciones y sí, fue como mi primer trabajo escribiendo y mi primer jefe fue Vargas Vil. ¿Y por qué el humorista colombiano es tan dado a la ultraderecha? ¿El humorista colombiano? ¿No le parece? ¿Usted que sube en el manicomio de Vargas Vil. Eso hay que procesar. El colombiano, sí, hay muchos. No, hombre, se ha dado vueltas por todas partes. ¿Cuál es el humor que a vos más te hace reír que no tenga que ver con tus raíces? Que a uno lo hacen reír mucho, pues es el humor que no trae su región, ¿no? Hermano, mi sumum del humor en Colombia, lo que yo veo cuando estoy muy aburrido es la entrevista de Vicky Dávila a Hassan. Claro, eso... Y la entrevista que ustedes le hicieron una vez al hombre caimán. Sí. Ahí me puedo desternillar y destornillar, ¿cómo se dice? Con esos dos sentidos. ¿Pero el hombre caimán en radio o el hombre caimán en televisión? Es que hicimos... No, el que trajeron acá. Ah, sí, sí, sí. El hombre caimán en radio y televisión en televisión es igual. Es que el hombre caimán es el que de verdad... ¿Pero ustedes recuerdan de la entrevista o no? No, Santiago no porque... Yo no recuerdo nada, Gustavo. Santiago están cosas más importantes y de mayor altura. Metafísica, metafísica. ¿El humorista toca esos temas metafísicos o no le importa? Pues habrá humoristas que tocan de todo, hermano. Pero a mí, como les digo, me gusta como el humor muy sencillo, muy poco elaborado, casi que se hace no deliberadamente, hermano. ¿Qué es lo menos paisa que tenés? Buena madre, yo soy... Es que yo más que paisa, yo soy montañero, porque una cosa es ser paisa como de Medellín. Yo soy de un pueblo, yo nací en Frontino, soy... Me jode mucho porque en mi casa mis hijos y todo, sigo siendo muy criollo para comprar. Yo soy de sudado, de sancocho, de... Uy, yo me identifique. De puchero también, usted sabe que hay un plato que se llama puchero. Sí, sí, puchero santafereño, pero no, como te digo, soy muy, muy criollo para comer, hermano. Es que el puchero es muy cocido y a César, a mí no me gustan las vainas fritas. Frita, le gusta más el frito. Y entonces en la casa nos hacen un sancocho, hermano, que no me lo como sino yo, porque a mis hijos no les gusta eso y a los dos o tres días estoy comiendo el mismo sancocho. A mí mismo. Y buenísimo. Es que solo se lo come usted, que tiene ese sancocho. Hermano, ¿por qué? Porque a mis hijos no les gusta y a mi mujer poco. ¿Vos puedes comerte una bandeja paisa después de las ocho de la noche? Yo sí. Yo también. ¿Y las agrieras? O sea, completas la bandeja a las ocho de la noche ni al mediodía, pero sí fríjoles por la noche. O sea, media bandeja sí me la aplico. ¿Y con qué lo acompañas? A mí me gusta el cumis. Porque es gracioso. Me parece grasoso. Grasoso. ¿Vos con qué lo acompañas? ¿Con gaseosa? Sí, con cerveza, hermano. Perfecto. Este man tiene una detonación ahí. Me imagino que es separado. Pues sí. Y su mujer se aguanta, digamos, su proceso digestivo después de una bandeja paisa a las doce de la noche. Mi mujer no tiene ningún problema. No, es que tengo un estómago privilegiado, hermano. Pero pronto es que no se lo dice, pero debe tener un problema. O sea, el aparato digestivo mío es de una decencia. Y no pasa nada, hermano. Cucheros, vos has escrito mucho, mucho en tu vida, en tu carrera. O sea, yo me acuerdo vos escribiendo programas de radio hace muchos años. Éramos compañeros incluso de empresa. Y vos sos un adicto al trabajo o no. Y si te acordás de esa vez en la que fuimos compañeros de empresa. Llegamos a compartir oficina en club, en RCN Radio, y vos entrabas a gorriarte el teléfono para hacer llamadas. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo de esa época, hermano. O sea, yo hacía un programa que llamaba La Saranda, que fue un programa que nació en Medellín. Con unos grupos de allá, éramos el manicomio de Orgarvillo, los marinillos, Tola y Marujas, los Amparo Álvarez. En esa época teníamos como un par de ejes ahí en el programa, que eran la actualidad por un lado. Y por otro lado, un invitado. Un invitado que pretendíamos que fuera importante de la farándula o de la política o del deporte. Llevábamos un año en Medellín, hermano, y el primer año habíamos llevado tres veces a Cochise. O sea, se nos agotaron muy rápido los soldados y nos venimos para acá. Y ahí fue donde te conocí, donde trabajé después en... ¿Conmigo? No lo recuerdo, pues yo no recuerdo. Mi primera telenovela fue La Ex, la primera telenovela que me llevaron a escribir. ¿Fue usted que la escribí? Claro, hermano, vos eras Martín Otero, hermano de Rubio Rodríguez, que era La Ex. ¿Vos cómo pasaste de escribir en radio a escribir para series y novelas? ¿Cómo fue ese...? Hermano, yo creo que aquí es donde empieza la entrevista. No, editan todo lo anterior y arrancamos acá. Sacamos los peores momentos del invitado. Borran la bandeja paisa y arrancamos acá. No, eso es uno de los mejores momentos. Yo escribía en radio, escribía estos programas que llamaban de humor político o de actualidad. Entonces ya les conté que iban invitados especiales al programa. Entonces una vez fue Dago García a promocionar sus películas de fin de año. Otra vez fue Juan Esteban San Pedro, que era como director de entretenimiento en RCN. Y veían que yo escribía libreticos porque el programa era muy escrito ahí en la parte de humor. Y me dijeron, oye, usted debería escribir televisión. Y un día sí, Juan Esteban me llevó a RCN e hicieron una vaina que llamaba La Banda Francotiradores, que era un programa muy chévere, con unos humoristas tremendos. Yo escribía las partes de humor. Y una vez Dago me dijo, oiga, hombre, Dago Caracol me dijo, oiga, deje de escribir esas vainas tan corticas que usted está ahí botando corriente. Venga, yo le enseño a escribir como cosas de largo aliento. Yo quería... O de mal aliento. Exactamente. Yo quería escribir. Yo iba a la castellana, hermano, y una vez te viabas en una obra ahí en la 71. Y yo soñaba, yo decía, algún día quiero tener una obra ahí. Yo sabía que se me ocurrían vainas, pero no sabía cómo contarlas. Y Dago me sentó y me dijo, mire, una historia se cuenta así, un personaje se presenta así, y ahí fue. Uy, ¿sabes qué? Con el Esteban San Pedro, que ha sido importante allá en Caracol, me hizo mi primera entrevista porque a él le parecía uno de los hombres más feos con mandíbula y con Pacheco. Te lo juro. Pero pronto al verte ya personalmente se echó para atrás y dijo, bueno, es tan feo. No, salió en cromo. Y ese man me hizo una entrevista como si yo fuera un fenómeno. O sea, me debía decir, pero digamos cuando usted sale a la calle... Pero espérate, también te entrevistó Pacheco una vez. Y vos te acordás, y vos todo desobligante chupando bombón con Pacheco. ¿Te acordás o no? Eso no se le hace a Pacheco. Cierto, qué vaina tan horrible, hermano. Yo tenía mucha confianza con Fernando. Una personalidad arrolladora. Tenía mal. ¿Qué pasó? Pacheco todo querido, tratándolo bien. Este man todo serio y chupando bombón delante de Pacheco. A mí también me entrevistó esa vez que me impresionaba de Pacheco que parecía como un robot. O sea, decían fuera del aire y quedaba así todo... 5, 4, 3, 2... Buenas noches. Cogía el ritmo de una manera impresionante. Es que la vida de él era estar al aire. Al aire. Si él fuera del aire no existía. No, pero era una verra que era persona. Y trabajaste con él también. Mira, yo trabajé con él. Yo duré lo mismo. En el programa de radio en el que era compañero de empresa, tres meses duré. Y con Pacheco tres meses. Que eran Pacheco, Adrián Arango también estaba. Estaba y mi persona. O sea, se llamaban tres puntos aparte. César, los trabajadores del humor por lo general son personas muy hurañas. Digamos, el humorista nace amable y el mismo humorismo lo va amargando, digamos. ¿A ti te ha pasado a vos? Porque me encanta. César, ha trabajado. Me he amargado. Claro. Y has trabajado mucho el humor. Es por el humor que estoy tan amargado. Por eso le pregunto a usted. No, hombre. O sea, el humor para mí. Yo soy básicamente un hablador de mierda, hermano. Un culebrero. Entonces ya, pues, como para empezar a filosofar y a volverme trascendental en torno al humor, ¿no? Son cosas ahí que uno las hace para sobrevivir, hermano. Pero ni huraño, ni por ahí encerrado. Ni tener que fumar nada raro para inspirarme. No, nada, nada. Teniendo en cuenta que las desgracias ajenas son la principal fuente de humor, ¿verdad? Las desgracias ajenas. ¿Qué tipo de humor se puede hacer sin pasar por ser alguien que se burla de las desgracias ajenas o de las propias? Porque ahora existe la excusa de que uno se puede burlar de cualquiera si se burla de sí mismo. El problema está en que la persona desde la que uno se está, si uno se está burlando de uno mismo, si alguien se parece a uno, ahí hay un problema. Pues es una manipulación también. ¿Cómo la ve? Sí, no, el humor ahora hay que cógerlo con pinzas, hermano. Eso con la corrección del lenguaje y con lo políticamente correcto. Cualquier cosa que uno diga le va a ofender a cualquiera, hermano. ¿Verdad, Twitter? Por ejemplo, Twitter es una mierda que inventaron para que usted diga... Para que insulte a la gente. No, usted escribe me gusta la bandeja paisa y le contesta a otro cabrón por allá. Sí. ¿Está equivocado? Sí, sí, sí. No sé. ¿O criticás cualquier cosa? ¿El tamal? ¿Vos, por ejemplo, te volviste ya muy políticamente correcto en Twitter? Sí, no volvía a escribir. Muy políticamente correcto es que nunca escribo ahí. Sí, me gusta ver Twitter, pero no escribo. Pero antes sí, cuando yo entré a Twitter, vos eras de los tipos más activos ahí, ya sos pasivo. Mucha gente... Desde que empezó a... Yo también me entré a Twitter, y si Martín entró a Twitter, hay que entrar a Twitter. Yo creo que el doctor Peláez le dijo, se tiene que volver serio. No, pero... Desde que empezó a entrar con Peláez, es todo higiénico ahí en Twitter. Sí. Es cierto. No, y anda muy ocupado. De paso, te agradezco el tiempo que nos dedicas acá, Martín y César. Muchas gracias. Ustedes son personas muy ocupadas. ¿Ustedes son muy ocupados? No, porque Martín sabemos que es muy ocupado. César, sí, un poquito. Escribe de noche. Hermano, yo soy muy ocupado porque volviendo con la jerga de la bandeja paisa, me meto en unos chicharrones, me enchicharrono mucho, hermano, y me meto en proyectos, y estoy haciendo algo para televisión, y simultáneamente quiero estar escribiendo algo de teatro. Entonces sí, me mantengo ocupado porque me da la gana a mí, hermano. Y porque uno siempre se amaña donde no está, ¿no? César, vos conocés bien a Rigoberto, o sea, o lo conocías antes, lo has visto, bueno, ese personaje lo conocés muy bien, me imagino. ¿Ya sabías también qué persona iba a interpretar el personaje? Hermano, mire, a mí me llevaron a Rigo porque a mí me tienen como encasillado en las telenovelas montañeras, porque yo hice también las hermanitas calles, soy de Pueblo, soy de Medellín. Bueno, y porque Rigo tiene como esta particularidad de que es como comediante también, Rigo pudo haber sido un comediante, es chistoso. Sí. Entonces, bueno, me encargaron esto, yo hablé con Rigo, obviamente pues lo conocía, la serie se inspira mucho en un libro que escribió Andrés López, Andrés López, el Fresita, el del cartel de los sapos. O sea, vos estás atravesado en todo, ahí también hiciste, ¿cierto? Sí, pero tampoco lo recuerdo. Bueno. Santi es muy trabajador. Pero tampoco lo recuerdo. Y entonces, bueno, hermano, ahí hablando con Rigo, votando corriente, salió esa serie que creo que le está yendo bastante bien. Ah, por hablar con él, fue la cosa. Hermano, es que Rigo también tiene esa vaina que tengo yo y es que más que paisa es montañero. Rigo vivió 17 años en Urrao, lleva más tiempo en Europa que en Urrao y sigue siendo un montañero. O sea, la montañera, eso es un estigma que te arrastra y Rigo dice, yo soy el mónaco, pero montañero. Porque los temas de las novelas siempre giran en torno a cantantes, deportistas o políticos. Es una sugerencia del libretista, ¿no? ¿No ha hecho de políticos? No, aquí falta eso, Isabel. Falta hacer algo de políticos. Falta hacer algo de políticos. Y ya está en toda la historia. A mí me gustaría, hermano, me gustaría hacer la de la... y otra vez hable con él. O, por ejemplo, la historia de un científico colombiano, de Manuel Elkin Patrafoio. ¿Eso daría rating? Porque es que Rigo es un científico. Imagínate, es el sede en el Amazonas lleno de micos. Oíme, pero vos debes... ¿De pronto no pegaría mucho? ¿No pegaría? César, deberías apuntarle a hacer algo de política. Es que aquí no hay. O sea, algo de una historia del Congreso. Uy, la vida de María Fernanda Cabal sería un químico. ¿Sabe cuál sería interesante? Y una vez hablé con él, la vida de un man como Carlos Alonso Lucio. ¿Qué ha pasado por todas las cosas? Carlos Alonso Lucio fue guerrillero del M-19. Lo iba a matar una vez Carlos Castaño, que lo secuestró. Y quedó siendo como amigo, asesorio abogado de Carlos Castaño. Hizo lobby un poco con el cartel de Cali y estas vainas del 8000, entiendo. Fue novio de Ingrid Betancur. Se casó con una fiscal. Solo ese episodio da para hacer una serie. Sí, terminó de pastor. O sea, ¿usted se imagina lo que puede salir de ahí? No me sorprende que haya terminado de pastor. ¿Vos podrías hacer ese personaje? Por favor, no me lo escribas. Solo te pido ese favor. Por favor, no le des más trabajo que él está descansando. No me entras abajo. Yo quiero retirarme ya. Santiago. Pero teniendo en cuenta el nivel de los, de las y de les colombianos, ¿tener un gran rating es síntoma de éxito o de fracaso? No, pues a todos nos gusta tener rating, hermano. Y ya los canales. Pero teniendo en cuenta el nivel de los televidentes. Hay que tener en cuenta. Buen punto. Buen punto. Por ejemplo, nuestros televidentes. Por ejemplo, nuestros televidentes aceptan cualquier cosa. No, no digo por nosotros, sino por nosotros. Cualquier cosa que le presentemos. Cualquier personaje, cualquier futbolista, cualquier ciclista. Cualquier. Cualquier cantante. Cualquier presentador. Entonces, el rating puede ser símbolo también como de un fracaso artístico. Puede ser, puede ser. Y ya está como muy difícil de medir, hermano, porque no sabe uno qué tanto miran las cosas en las plataformas. Pero bueno, usted siempre está detrás de los éxitos. No, he tenido unos fracasos tremendos. Por ejemplo. El de este de las pirámides que llamaba El Encantador. O sea, eso fue un totazo durísimo. Ese ha sido el peor. Sí. O el mejor fracaso. En televisión, sí. Ese ha sido el mejor fracaso. El mejor fracaso. Bueno, vamos con los personajes. Bueno, vamos. Que Puchero diga una frase o lo que quiera, o si no quiere decir nada. Y quiere levantarse y irse. Veamos el primero. Dago García. ¡Uy! ¡Santidad! ¿Qué le había pasado ahí a Dago? Hermano, lo que yo le debo a Dago García no está escrito ni por él ni por mí, hermano. ¿Y se lo va a pagar? Un maestro, un compañerazo. ¿Pero se lo va a pagar o es decir que lo que le debo? No, 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 hermano. O sea, yo me gano la vida hoy escribiendo pendejadas porque él me enseñó, hermano. Hermano, creyó. Me rescató de las garras del humor. Estaría yo aquí presentando este programa con ustedes. Ese man creyó en voz. Pero aquí también hacemos pendejadas. Entonces, puede seguir la misma línea. Gustavo Oliva. ¡Uy! ¡Esa foto me gusta! Eso fue después de las elecciones. ¡Esa foto! Colega, colega de Libretos. Tipo exitosísimo. Nunca he conversado con él, no nos conocemos. Como libretista, muy triunfador. Como político ya... Pero ahí está recogiendo el material seguramente para su próxima novela. Creo que se llama Nido de ratas. ¡Qué original! No, o sea, algo como la rebelión de la rata. ¿Lo que está escribiendo? Sí, porque él es sobre el Congreso. Por la... De farándula te la sabes todo. Claro. Cuando sea el tema de Nido de ratas. Pero sería mejor Nido de buitres, porque los buitres sí anidan las ratas, ¿no? O puede ser madriguera de ratas. O eso, más bien madriguera de ratas, o Nido de buitres. A mí me parece que el buitre nos representa más que la rata. A ver, ¿quién sigue, hombre? Bueno, Rigo, pues, hombre. Rigo Berturán, hombre. Es un tipo... Venga, y le censura. Él dice las groserías que dice en la vida real o se las censuran ahí. Pero tienes que ver. No, no, las dice todas. Y ese ha sido ahí como el único reparo, el único perro que yo he visto ahí, que yo he leído. Y realmente, si vos te moves en Twitter, pone el número al Rigo y el 95% de los comentarios no son buenos. Son muy buenos. En una red que está ahí es como para volver nada y devastar lo que sea. Qué bueno esto. De Rigo lo que dicen es, sí, las groserías. Pero es que, hermano, ¿cómo lo ponemos académico y hablar como Santiago Moura? Lo que pasa es que es a las 8 de la noche. Entonces, bueno, sí reciente un poquito. Y eso lo ven niños también. Claro. Claro que los niños ahora, mejor dicho. Sigamos con políticos. Hablando de niños, es un niño ya maduró. Carlos Fernando Galán. El fenómeno político actual. Hombre, conocí a Carlos Fernando, no lo conozco, pero conocí a Juan Manuel también en las épocas de RSN. ¿Vos no conociste a Juan Manuel en tus épocas de RSN? Sí, pero él no me vio. Él trabajaba con... No, él sí lo conocía, él, pero no se le arrimaba. Y él siguió derecho. Lo dejó con la mano tendida. Con don Juan Cosaín, hombre, no, pues a desearle suerte y a esperar que, hermano, que no vaya a engrosar la lista de los 50 políticos bogotanos o alcaldes de Bogotá que llevan 80 años poniéndole trabas al metro, hermano. Eso es increíble. No, pero afortunadamente lo respaldan muchos contratistas. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas que Peñalosa les aconsejó en Medellín que no hicieran metro? Es cierto. Eso me volvió loco. Imagínate, y el metro de Medellín se inauguró, se abrió en diciembre del 95, hermano, hace 28 años. No, es una vergüenza lo de Bogotá, es vergonzoso. O sea, no hay nada más colombiano, más políticamente colombiano que el metro de Bogotá, hermano. El metro de Bogotá, es un metro eterno. O sea, sí, no existe vergüenza más grande que ese metro que no existe. Increíble. Bueno, veamos al siguiente... Pero ya llegó Carlos Fernández, va a solucionar. Bueno, que lo haga. Bueno, veamos al siguiente personaje que ella prometió... Oiga, pero ustedes me están poniendo como si yo era un analista político. Yo soy de Frontino, Antioquia, yo soy de un pueblo, yo soy trovador. Pero humorista también, por eso le mostramos... Yo renuncí a escribir libretos de humor político, que estaba mamado de estar pendiente de los políticos, me maman los políticos. Pero eso no es humor político, es humor costumbrista. Hombre, Claudia, pues yo creo que ha hecho lo que ha podido, pero también creo, hermano, que Bogotá y Colombia en general, como que les quedan grandes al que pongan, hermano. O sea, yo a veces me da como pesar y digo, tenemos tantos problemas, los tenemos todos, pueden poner 10 presidentes, 10 alcaldes, yo creo que esto le queda grande al que sea. O sea, prometió metro subterráneo y salió luego que con metro... ¿Cómo lo va a hacer ahora? Yo es que... No, pues ya no. Yo es que ya no sé... ¿Ustedes qué han sabido del metro? ¿Cuándo sea, presidente? ¿Cómo va a metro? ¿Qué han sabido ustedes? Ahí va, ahí va. ¿Va a ser alimentador del Transmilenio y no al contrario? O sea, la primera línea va a ser inaugurada en el 2022, eso hasta esto se... O sea, que le inauguraron hace un año. Ella dijo que no iba a ser el Transmilenio por la séptima y él está forzando a Bogotá hacerlo. Entonces, se eligen con unos votos y luego llegan y cambian ahí. Pero ustedes la ven de presidenta, porque eso es lo que dicen, que se lanza... La veo de presidente. ¿Y votarías, votarías? No. No, no hay necesidad. No, no. No hay necesidad de votar. Ya no hay necesidad de votar porque ya el caso está dado. Esta persona que va a pasar sí es político, pero no importa. Es que verdad que es... Este es Vargas Lleras. ¿Quién es ese? Vargas Lleras. Mira al abuelo. ¿Y cómo saben que es Vargas Lleras? Porque sí. ¿Por el abuelo? Porque ahí tenía los dos completos. No, por el abuelo. El abuelo que era el presidente y lo dejaba hacer lo que se le diera la gana. Entonces, está educado diciendo, ¿sabe qué? Esto es suyo, haga lo que se le dé su gana, hijo de madre. No, pero ¿qué está haciendo? ¿Pero si es Vargas Lleras? Sí, es Vargas Lleras. Él fue niño, aunque no lo creas. Todos fuimos niños. ¿Y está como recitando ahí o qué está haciendo? No, está dando órdenes. Está echando a alguien, me sacan a esa persona de ahí, no me gusta. ¿Quién es el que sale en los billetes de 100 mil pesos? Carlos Lleras, ¿no? ¿Quién es el que está ahí, no? No, no, es Néstor Humberto Martín. Por ahí dicen que la manera de reconocer un billete de 100 mil falso es... En el original sale Lleras el abuelo y en el falso sale Lleras Lleras. Ok. Oye, bueno, vamos con el siguiente y ya vamos redondeando para que, por favor, César se vaya a trabajar. ¿Quién es este niño? Es de una inocencia. ¿Este quién es o no? Ah, bueno. Él también fue niño, aunque uno no lo cree, pero fue niño también. Álvaro Uribe me tiene bloqueado en Twitter o no. ¿Verdad? Eso habla bien. ¿A ustedes no? Eso habla bien de usted. Me bloqueó. Ahora que están hablando de adictos, adicto a la valeriana dicen, ¿no? Sí, haría una novela sobre la vida de él, sería jugosa o no. Tal vez no. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por lo jugosa o por...? No, es mejor estar tranquilo en la vida. Sí ha dado mucho de qué hablar. Como dije ahorita, uno de los tres paisas más, de los que más se habla, que más lor ha dado, que más ha dado de qué hablar. Bueno, ya les dije ahorita, impedido, porque soy otro culebrero. Ok. ¿Y el último personaje hablando de culebrero? Ah, adicto al café. ¿Usted es adicto a algo? ¿Yo? ¿Él es adicto al Twitter? Él es adicto al Twitter, dice que es adicto al café. ¿Quién es adicto? Por él me he ganado, hermano, o sea, el tiempo que llevo en Twitter, como 10 años, las vaciadas, las insultadas más tremendas. ¿Y por qué? Hermano, porque es que él es un tipo hasta afable. Una vez discutí con él, no recuerdo por qué, pero me escribió por el interno y eso alegamos como una obra, hermano. ¿No, Félix, sobre qué? ¿No se acuerda? Yo creo que fue... Aquí pusieron una bomba una vez a la entrada de la Plaza de Toros, hace como qué, como seis años. No hubo como unos artefactos, o sea, ahí del ELN. Y él fue allá y, bueno, y empezó la gente a gritar a favor de él. Entonces yo escribí ahí que por qué, jodiendo, que por qué iba como a hacer vitrina o a hacer política cuando acaba de pasar una vaina ahí que es de orden público. Y entonces él me escribió que no, que es un politiquero, creo que le dije. Hermano, y él me contestó y después me escribió por el interno y hablamos ahí un rato, pero los, joder, madre, los seguidores de él, sí les tengo el pánico. Nunca me habían pegado unos levantones tan tremendos, o sea, eso me insultaron de todas las formas y... Pero bueno, son muy sensibles los petristas, ustedes deben saberlo. Ese es el comentario que le merece, digamos, los seguidores radicales de él. Son muy jodidos, o sea, muy jodidos. En Twitter los seguidores de él y de Uribe son muy jodidos. Entonces, venga, ¿la gente está preparada para una bionovela de Martín de Francisco? Yo creo que sí, la vida de Martín ha sido interesante. La vida amorosa es envidiable. Por favor, la vida amorosa. O sea, sensei, sensei. Y es cuando se le ve el rasgo más... En el amor. O musidramas puede dar. Pero contarías todo, estarías todo. Para mí sería unitario. Una miniserie, digo, un unitario. Un unitario de media hora. Pero, ¿te representarías a ti mismo, Martín? Sí, y la tuya también. Pero hay que hacerlo, ¿sabes qué? Pero la tuya sí es como más para la plataforma, Martín. Sí, la más para la plataforma. Televisión abierta, cuarta horario de tu voz, estereo, voz y... Esa serie es envenenada de plataforma. Muchas gracias. La tuya la puede hacer Rafa Noguera. La tuya sí, hermano, es puro... No, no, páginas por César. Páganle usted, háganle usted. Rafa Noguera de un plumazo escribe esa mierda en media hora. Bueno, oíme, gracias, oí. Es un honor que hayas estado acá. No, hombre, ustedes. Qué queridura. Y, bueno, pues un día de estos nos vemos para la bionovela de Sánchez. Bueno. Yo quiero hacer un personaje. Tengo ideas, pero afuera de cámaras le cuento. A mí me gusta siempre hacer el papel del amigo del protagonista. Pero acá es la única novela en que el protagonista es un don nadie, se puede llamar don nadie. Dejémosle algo bueno a los... Vea, ya está Rafa acosando. Dejémosle algo bueno a los televidentes. Hermano, que estudien, que se preparen, que el analfabetismo solo deja dos caminos, la delincuencia o la parándula. Es cierto. Bueno, gracias, César. Muchas gracias. Gracias. Gracias.